Yo hice mi ciudadanía aquí con la hermandad mexicana, me aleccionaron muy bien, me hicieron muchas preguntas, me las aprendí, de allí me fui a hacer mis preguntas y pues allá las dije, me fue muy bien, me atendieron muy bien, la señora que me atendió, muy buenas personas de la migración, que me preguntaron todas las preguntas que ellos deseaban y gracias a Dios, pasé bien y las dije bien y gracias a la hermandad mexicana, porque nos enseña muy bien, gracias.